regresamos a nuestra antigua granja en el rune factory 3 especial empezamos el primer rune factory de la saga que ha sido traducido al español vamos a darle bastante caña tenemos modo historia modo recién casados y otro episodio además de las opciones de el texto que está en varios idiomas y el audio que yo ya he puesto en japonés era una noche tormentosa y cayó del cielo una oveja dorada a monster a claro es verdad que estén en español lo remarco dos veces porque es que realmente me hace mucha ilusión un monstruo qué estás haciendo aquí esa herida tiene una pinta horrible pobrecillo no te preocupes te ayudaré ese es el alboroto querida juraría haber oído un momento es un monstruo si eso es evidente wow parece que la traducción está bastante bien hecha porque lo has dejado entrar en casa está herido no le puedo dar la espalda a una criatura que está sufriendo eso no es una excusa para que un monstruo perturbe la tranquilidad de mi hogar qué tendría que haber hecho dejarlo morir pues no he decidido cuidar de él y no hay vuelta de hoja deja que yo me encargue abuelo bondadosa y tozuda toma con esto te pondrás bien transformación corre corre he salido corriendo sin pensar y ahí tenemos a nuestra waifu raven la futura esposa no sólo verte por esta parte del bosque creo que tienes compañía creo que no nos han presentado no se acuerda de su nombre ya sabéis rune factory el protagonista siempre tiene amnesia por pedir inténtalo no escribe tu nombre escribe tu nombre originalmente es maica ya podéis ver que tampoco podemos poner demasiados dos tienes con esto cumpleaños vale vamos a ir con otoño ocho al árbol de charans tengo que hacerlo sí anda por favor vale esto es el destino que nos está uniendo reconozco que estoy un poco perdido ven por aquí vale será mejor que la siga por ahora pensamientos internos esta va a ser nuestra casa y justo debajo habéis visto que hay dos entradas eso va a ser el huerto nunca había visto un árbol tan grande a ver acabas de empezar y ya piensas hombre es que yo el juego ya me lo pasé en su momento pero claro estaba en inglés ahora que voy a poder entender la mayoría de las cosas bueno todo vaya quien lo habría pensado por dentro es sorprendentemente normal y que esperaba eh te vas yo he cumplido mi parte así que puedes decirme al menos por qué me has traído aquí no lo sé solo hice lo que me pidió es literal siento la espera no pasa nada recupero el aliento primero qué te parece este sitio es raro la verdad pero no en el mal sentido hacer una casa dentro de un árbol es una idea bastante curiosa me gusta me alegro mucho sobre todo porque a partir de ahora vas a vivir aquí eso es y como voy a espera ¿qué has dicho? repite eso creo que me he perdido algo importante a partir de hoy cadena esta es tu casa primera noticia que tengo tampoco recuerdo que se me pidiera opinión no te acuerdas de nada y tampoco tienes otro sitio donde ir cierto pero aún así bueno sin recuerdos has conseguido llegar hasta aquí y seguro que con un motivo ¿tú crees? pues claro evidentemente podría ser algo tan simple como que te dejaste llevar por el perfume de las flores a mí me pasa a menudo por cierto para aquellos que también vayáis a jugar a este rune acordaos que ya subí un vídeo con las preferencias para regalos a las diferentes candidatas a esposa ¿seguro que puedo quedarme? claro ya le he pedido permiso al abuelo y todo ah bien es el alcalde de la ciudad ha dado su aprobación así que no te cortes siéntete como en tu casa vale pues un millón de gracias me llamo Shara por cierto y esta es Raven te doy la bienvenida a Sharan's nos alegra tenerte con nosotros eso mismo vale de momento solo cuentas con lo básico pero voy a explicarte un poco las características de esta casa sigue vale ahí tenemos el baúl para guardar las cosas tu caja de almacenamiento puedes guardar lo que quieras armas, armaduras, coleccionables, herramientas de la granja pociones, cepillos, tijeras de podar y lupas cuando la flecha que hay sobre la caja se ponga rojo pulsa vale básicamente cuando sale el icono rojo es que está seleccionándose para interactuar como siempre digo para irte de viaje no hace falta llevar la mochila cargada no hay nada peor que encontrar algo muy chulo y no tener hueco para llevarte a la casa te recomiendo guardar los objetos que no necesites tener a mano en todo momento en la caja de almacenamiento lo que tenemos que guardar son cosas como el excedente los materiales de monstruo etcétera vale o sea todo lo que nos llevemos con nosotros hay dentro y lo que no se pueda ahí lo guardamos en la nevera si lo capto la nevera donde guardas las medicinas y los comestibles hortalizas, frutas, pescado, flores, semillas, medicinas y platos cocinados igual que antes dale claro ¿dónde está mi espátula? ¿dónde está mi espátula? ¿dónde está mi espátula? claro más adelante podremos instalar bueno pero eso es para más adelante cuando podamos conseguir mobiliario habla con el chef de la ciudad y pregúntale cómo adquirir la cocina o cualquier otro utensilio de cocina que necesites claro porque cosas como sartén, cuchillo, o sea, diferentes estaciones de cocina van por separado lo mejor que podéis hacer al principio pillar la sartén o el cuchillo porque podéis hacer sashimi tenemos el calendario para saber los eventos, los aniversarios festivales que celebramos en la ciudad cumpleaños de los amigos primero tendrás que tener amigos y luego preguntarles lógico mi cumpleaños es el 11 de primavera vale, apuntado y el de Raven el 29 de primavera jajaja acordaos que al dar un regalo durante un cumpleaños que hagáis muchos más puntos de amistad que no si hacéis un regalo cualquier otro día así que aprovechad ahora tenemos la cama y el diario que es para pasar al día siguiente y guardar aquí puedes registrar tus eventos diarios cada minuto de nuestra vida es súper importante, ¿sabes? si no escribes lo que te ha ido pasando podrías volver a tener amnesia bueno, es un modo de decir que podrías perder los avances para asegurarnos de que no te olvides ¿por qué no escribes...? vale guardamos ahí está ahí está pues venga ah, por cierto ¿habéis visto que el bocadillo estaba rosa y luego en blanco? eso es un modo de saber si habéis interactuado con ella y aquí está la granja el huerto nuestras tierras luego más adelante vamos a poder colocar también el rancho de monstruos me parece que era en la parte superior izquierda también tenemos la parte... ahí podéis ver el agua para rellenar la regadera ahí se podía guardar... creo que era la piedra y la madera sí es el único que hay en toda la ciudad los cultivos sólo crecerán aquí bajo las ramas del árbol de Sharash interesante, está un poco descuidado vas a tener que arreglarlo antes de poder usarlo considerado el pago por vivir aquí este será tu trabajo a partir de ahora a ver de hecho es comprensible nos está dando una casa el que nos diga bueno, a cambio de tener tu casa proporciona algunos productos, ¿no? vale nos va a dar, supongo, las herramientas ahí está, azada barata y regadera barata además de algunas semillas es para el tutorial y la regadera ahora mismo no caigo como... el martillo y el hacha ¿con quién tenía que hablar? para conseguirlos ¡Hombre! usa la azada como arma con eso puedes enviar al señor orco de vuelta al bosque del comienzo perfecto vamos a aclarar un punto en la saga Rune no hay crueldad animal ni siquiera con los monstruos si los derrotáis lo que hacéis es devolverlos al bosque del comienzo sé que he atacado primero pero me siento mal por él por cierto, que es el bosque del comienzo del que hablabas solo he oído hablar de él en los libros así que no soy un experto en la materia se supone que es un mundo diferente en el que solo viven los monstruos y cuando derrotamos un monstruo lo enviamos allí las herramientas de la granja y las armas estén impregnadas con un éxito que llamamos tamitaya ahí está se asegura de que no sufran daño alguno y solo los envía de vuelta ¿más? vale, a ver eh la espada dos manos no, yo quiero las duales ahí está espadas gemelas vamos perfecto sí ella fue la que vino a decirme que habían aparecido monstruos es verdad, ella es así o sea, no os lo tenéis que tomar a mal tengo una tienda de armas justo aquí al lado pásate alguna vez los monstruos de la zona suelen ser pasivos y tranquilos pero he oído que últimamente algunos monstruos se están volviendo violentos por cierto, se te da bien luchar me has dejado asombrada y seguro que esos monstruos también y eso que parecían bastante fuertes no tanto, realmente son uno de los iniciales no son para tanto eso es por lo que he dicho parecen más fuertes que los anteriores que se ha ajustado la dificultad o algo así como ya medicina el nivel de dificultad de los combates ahora está en difícil no sabía si te parece demasiado complicado cambia el nivel de dificultad anormal en tu casa la madriguera sala de trofeos puedes cambiar el nivel de dificultad de los combates en cualquier momento para llegar allí baja la escalera en la parte derecha de tu casa hemos bajado por la izquierda para llegar a los terrenos la de la derecha es para la sala de trofeos en fin, ok, vamos voy a empezar a compartir contigo una parte de mis amplios conocimientos sobre agricultura venga podría haber aprovechado varias hierbas que había ahí obviamente lo primero que voy a hacer va a ser recoger el draw vale, ya tenemos que enviarlo a ver, ahora voy a pedirte que te equipes la azada barata vamos a hacer así primer envío tus envíos hacen sonreír a la gente allá donde van no lo olvides es un buen modo de motivar ahí está eso es lo que he hecho vale ahora le he dado a la A en lugar de la B me acaba de llamar guapo yo estaba acostumbrado ahora al draw no voy a tener que acostumbrarme a este semillas de nabos, ¿no? semillas de hierba ah, vale, hierba a juguete no crecerá ninguna flor si las semillas se quedan en tus manos obviamente no recordaba yo que las semillas plantadas fueran tan grandes una sección de terreno puede tener hasta cuatro semillas ahí está ahí está mira, ¿veis? no me acordaba que en la parte de abajo también había un lugar para sacar agua aunque bueno ha pasado un tiempo desde que jugué al 3 de hecho la parte de regal es la mejor porque como podéis ver es mucho más fácil regalas semillas cada día y se convertirá en unas suaves preciosas pasadas unos dos días ya que no podemos permitirnos esperar dos días voy a usar hierba juguetera vale es adivina o sea, la he preparado para antelación ya sé que soy casi una santa pero no puedo ponértelo tan fácil o sea, la he preparado para antelación vale 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 esta es la leña que vamos a necesitar luego para construir el rancho de monstruos, etc. tienes que usar un hacha con las ramas o los tocones para conseguir leña pero ello es un caso especial A falta de algo más personal Son un buen regalo para la gente Y no hay nada mejor Además si andas corto de dinero Puedes venderlas a través de la caja de envíos Vale ¿Te puedo dar una? Me gustan las flores Efectivamente Enviamos esto Y creo que también se podía Efectivamente Se puede arrojar la leña Un poquito de dinero Y unas cuantas semillas Hablarte de los PR Por supuesto Los puntos rúnicos Volverás a ser visibles Cuando termine de hablar Ten paciencia Es tan raro Que conozca La existencia de la interfaz Ahí está Tus puntos de runa Es la energía de la tierra Que reside en tu cuerpo La resistencia Para que lo entendáis Si se te agota Y sigues intentando Utilizar las herramientas Empezarás a consumir La vida No os preocupéis mucho Vale Porque al fin y al cabo Cuanto más Practiquéis algo Más subirá de niveles Habilidad Y más recompensas Os dará Al principio No vais a poder hacer mucho Pero con el paso del tiempo Regar una superficie mayor Plantar más semillas Y tal No es un problema Esto también lo tengo clarísimo Todas mis granjas Se llaman nube Voy a enseñarte otras cosas Pero ahora tengo que irme A la tienda Mi turno empieza pronto Si bajas por aquí Verás una calle Con tres tiendas La del medio Es la floristería Allí es donde vivo Hay flores decorando la puerta Así que no tiene pérdida Veamos Oh, qué recuerdos Y para el tema amistades Shara ha subido Porque le hemos regalado Una flor ¿Vale? Al principio Quizá nos sirva de mucho Dependiendo de qué queráis hacer ¿Vale? Porque por ejemplo Os la podéis comer Si hay que restaurar un poquito De vida Y puntos rúnicos O podéis venderlas Si vais aquí A la caja de envíos Podéis ver Cuánto tenéis acumulado ¿Vale? No solo eso Sino que además Ahí lo podéis ver a la derecha Cultivos Ganancia total Progreso Más alto Más bajo Vale Vale Con eso Hemos desbloqueado Agricultura Menos consumo De puntos rúnicos Bien Habilidad que usa Magia Del amor Tierra Y agua Consejos de agricultura Si sigues cultivando En el mismo sitio Una y otra vez Al final La tierra se desgastará Cuando eso ocurra Todo lo que intentes plantar Allí Tardará más en crecer Y se marchitará Con más facilidad Labra un trozo de tierra Con hierba marchita O rocía fertilizante Para que se recupere También se recuperará De manera natural Con el tiempo Si no plantas nada encima Es decir Tenemos que labrar Donde está la hierba marchita Para volver a fertilizarlo Algunos terrenos Poseen una tierra De gran calidad Visita las mazmorras Y descubre las zonas En las que puedes cultivar El doble de rápido Entre otros efectos positivos Si no recuerdo mal Para saber el estado De la tierra Creo que teníais Que utilizar la lupa ¿Dondeels travescones AirPods ¿CHAMPATVE? 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 ¿CHAMPENDO? ¿CHAMPATVE? ¿CHAMPATVE? Gracias.